¡Suscríbete al canal! Ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento, la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro, clavadista venezolano de 38 años de edad. Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela, ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el Mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a Fortalecer el Movimiento Repúblicos. Los participantes de este programa se hacen responsables. Los responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Por aquí estoy, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, por aquí estoy saludando a, bienvenidos a los que ya están por aquí conectados, don Miguel, don Luis, don Alberto Franceschi. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Así es. Bueno, déme un minutico para hacer justamente el tweet de este espacio ya. Yo ya puse a autograbar, así que eso ya por lo menos lo adelanté. Así que déme 45 segundos. Ya vuelvo. Gracias. 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 el testigo y bienvenidos a estos grandes invitados de siempre, que es un orgullo tenerlos aquí. Es un honor para nosotros tener aquí a don Ernesto, al señor Luis, a Miguel y miles de bendiciones, miles de bendiciones. Venezuela, nosotros estamos con Colombia, los repúblicos estamos con Colombia. Así es, así es. Muy buenas tardes. Yo me siento sumamente complacido de poder tener nuevamente aquí a estos grandes invitados que tuvimos la semana pasada. Estamos haciendo hoy la continuación de lo que fue el programa anterior con don Miguel Ángel, con don Ernesto Rayave y con Luis Perdomo. Tuvimos petición porque se alargara aquel programa que no pudimos, pero como sabemos que hay temas que son dinámicos, que cada día se generan nuevas noticias, que cada día generan nuevas opiniones. Este segundo programa es más que conveniente, súper oportuno ante ya las inminentes elecciones de la República de Colombia. Así que bienvenidos de nuevo a nuestros tres excelentes invitados de la semana pasada. Hoy vamos a tener un gran programa y pues comencemos, comencemos. A ustedes tres quisiera preguntarle, veremos cómo deciden intervenir para ver ya con números puestos sobre la mesa y con los analistas desbocados en hacer análisis sobre lo que es la situación actual del gobierno colombiano. ¿Qué nos pueden decir ustedes? ¿Qué nos pueden compartir acerca de lo que es la economía colombiana? ¿Cómo es su tasa de crecimiento? ¿Cómo creen ustedes que va a incidir la economía colombiana en la historia reciente de Colombia? Es buena, es mala. Merece un voto castigo como el que pudiera dársele al líder del pacto histórico. Entonces, vamos a hablar un poco. Vamos a hablar un poco acerca del desarrollo agropecuario, de la industria activa, del petróleo, del carbón, de la minería. Adelante. Bueno, don Ernesto, ¿quiere arrancar, por favor? Pues es un honor, un halago suyo. Yo preferiría que fuera el doctor Lacutu o tú. Pero a ver, gracias, gracias por la invitación. Yo pienso que la economía nuestra, y lo voy a poner, por ahí me dijeron que yo era muy, muy ácido. Alguien dijo que yo era, no sé dónde se me va la palabra, pero la verdad es que es mejor decir las cosas por su nombre y no ponerse uno, irse alejino por las ramas. Colombia tiene una singularidad en el contexto. Es que Colombia es un país que se aisló por mucho tiempo de las economías exteriores. Inclusive tuvimos un presidente que nos quitó el acceso a cosas importadas, como el aceite de oliva, los cigarrillos importados. Esos son unos extremismos bárbaros que fue también parte de lo que ayudó a muchos desórdenes. Eso fue en una presidencia de una persona de izquierda, pongámosle nombre, disfrazado de conservador, pero era izquierdista. Y ahí se aviene que una sobrina, una sobrina, sí. Es de tendencia también, pero ese no es el tema. El tema es que la economía, Colombia es un país que tiene una clase emprendedora y un ser humano dinámico en ejercicio de crecer. No es sangra, no el colombiano por naturaleza es proactivo. Y a pesar de los índices que son favorables dentro de todas las dificultades a nivel global, alcanza hasta para que se la roben. Y ahora toda la plata del pueblo está en manos de los bandidos. Eso no hay duda. Y si alguien tiene alguna inquietud al respecto, me lo dice. Con relación a mi disertación, yo había preparado un tema que me parece álgido, que lo conocí desde el comienzo. Vivo en el país donde eso se generó. Aprovechando el nombre de un cacique, que es el cacique Iscazú, que lo sintetizaron en Iscazú. Y me preparé para disertar sobre el tema, pero veo que ya fuera de lugar porque la corte, el Senado lo rechazó. Entonces yo me voy a proponer, y ya tengo claro que mis compañeros van a tener unas pláticas referidas, cada uno en su temática. Yo voy a hablar un poco de un tema que lo engloba todo. Patria, familia y lenguaje, idioma. Y ahí, dentro de esas, miraremos un poco aspectos filosóficos, un poco de academia y lo que concierne a las inclusiones lingüísticas, que lo que han hecho es descomponer el conocimiento etimológico, y las oraciones ya no tienen el mismo valor de comprensión. Y ahí es donde empieza todo el desorden. También quiero exponer un poco sobre los supremacismos, el inclusivismo y propuestas de mejoramiento al futuro. Pero para terminar esta parte, les voy a dejar una inquietud que tiene que ver con algo que me autorizaron ponerlo en contexto. Y es que la composición de la palabra amor nunca ha, para mí, ha significado lo que, desde que la conozco en su etimología, lo que le damos en el contexto de identidad. La palabra amor, lo dejo porque luego viene esa otra parte, cuando me toco, responda. La palabra amor viene de mor, que en latín es muerte, y el prefijo a, lo que significa es vivir sin muerte. Por consecuencia, vivir sin muerte no es vivir enamorado, ni mandar flores, ni mandar rosas, sino vivir intensamente. Cuando tú no tienes la muerte en tu desarrollo cotidiano, tú admiras todo lo natural, la hermosura de la naturaleza. Yo he aprendido a convalidar para salirme del marco de las religiones. Yo tengo mi dogma, pero para salirme del marco de las religiones, porque las religiones las considero oprobiosas en el sentido de que son más manejadas por el hombre para beneficio del hombre. Y con la fe que se juega, porque la gente no tiene la culpa. Y cuando no conocemos, inclusive, la razón del ser, del idioma que hablamos, tampoco entendemos en su origen, la profundidad de su significado. Pero vivir sin muerte implica que si nacemos para crecer, desarrollar vida y morir, ahí se contextualiza todo. Desarrollar vida intensamente también es generar desarrollos de crecimiento para el futuro de la humanidad. Desarrollar hijos para que sean elementos probos en la sociedad. Y desarrollar memorias para que el futuro en la evolución sea mejor. Ahí les dejo esto. Voy a darles paso. Muchas gracias por la deferencia. Y adelante ustedes con el space. ¿El doctor Miguel se cayó? ¿Que estoy pintado? Sí, parece que el doctor Miguel se cayó. Bueno. Yo diría, mi querido Luaype, que si el doctor Miguel se cayó, habría que auxiliarlo clínicamente. Yo creo que fue que se le va. Será el sistema que lo dejó. Sí, lo que pasa es que él está en la finca. Es una broma, es una broma, Luaype, tranquilo. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias, Joana, al doctor Franceschi y a los amigos que nos acompañan hoy. Pues como vos lo dijiste, Joana, hoy estamos en un día importantísimo. Se está hablando acerca del registrador, el bandido Alexander Vega, que no ha hecho, pues, sino destaparse una serie de datos de corrupción y de que no hay tranquilidad para nuestras elecciones. Entonces, se llevó, hoy estaba declarando el presidente Pastrana desde España, haciendo las interrogantes que viene haciendo hace alrededor de unos dos meses, preguntándole, disculpen que me extienda como por ese lado y ya voy a la parte económica, pero quería hacerles esa introducción porque desde España él vuelve y le repite los interrogantes al abogado del magistrado, del registrador Vega. Y no han hecho sino dilatar dichas, dichas preguntas, si se reunió o no se reunió con directivos de Indra en España, si hubo una reunión tipo nueve de la mañana en un hotel en España, y esas preguntas no se han respondido y estamos en esa parte hoy en Colombia o muchos de los que deberían de estar acá, Joana y Álvaro, deberían de estar acá acompañándonos, pues, pues, están en esa parte una preocupación válida, puesto que se define si se va a imputar algo, si se le va a decir algo a este señor, o si simplemente vamos a permitir que este señor vuelva y nos dé la estocada final ahorita en elecciones presidenciales. Yo espero y confío en este magistrado que está llevando el caso para que suspenda a este señor y permita que se revise a esta entidad que hizo la auditoría de los votos. No con ello, no con ello, falta todavía que si este magistrado permite revisar a fondo estos votos uno a uno, se va a poder destapar qué pasó en el 2014 con el narconóbel Juan Manuel Suantos. Entonces, discúlpenme que me meta por ese ladito y quería hacerles como esa entrada y decirles lo siguiente. Bueno, Colombia en la parte económica me parece que se ha manejado bien para lo que fue la pandemia, para lo que conllevó a que miles de empresas o empresarios en Colombia quebraran y cerraran. Y fuera de eso, lo que ayudó a que muchos de estos llamados primera línea y los bloqueos de los indios cocaleros a nivel nacional, pues, generaran alzas tremendas en los alimentos de la canasta básica familiar. huevos, leche, queso, arepas, harina, carne, etcétera, etcétera. Me parece que el presidente Duque ha llevado eso bien llevado. Hoy por hoy son 320 mil empresas que han creado nuevas, reemplazando las que, no reemplazando las que ya se fueron y que desafortunadamente empresarios que se les fue su capital, se les fue su fondo, se les fue todas las ilusiones de su familia. A raíz de todos estos bloqueos, nosotros pudiéramos haber enfrentado esta pandemia con otro tipo si nuestros dirigentes de izquierda hubieran pensado en eso, pero a ellos les encanta, les encanta y les fascina ver cómo Colombia va perdiendo para poder ellos pegarse de temas de la parte de la forma social y enfrentamientos sociales de rico y pobre y clase media alta y media baja y extrema pobreza. Esa es lo que a ellos les encanta mostrar para luego mostrarse en ellos como los salvadores y los mesías de una economía. Entonces, el presidente Duque me parece que ha hecho una parte tremenda en la parte económica. Ayer salió un resultado del crecimiento económico de la economía colombiana, el segundo a nivel latinoamericano, 8.2% creció la economía. Y me parece que eso es rescatable y hay que mencionarlo. Se está haciendo todo lo posible para que este señor Duque deje su mandato y deje a Colombia no en las mejores condiciones, pero tampoco en las peores. Y que al menos nuestra devaluación y nuestra moneda no se vaya a casos abismales y que puedan nuestras empresas comenzar a surgir y a darle un crecimiento importante en todos los ramos de la economía, en la parte ganadera, en la parte de inversiones, de petróleo, minería. Y lo que decía el doctor Ernesto ahorita con relación a lo de Escazú, que era otro tapado que nos quería meter la izquierda aquí en Colombia. Más adelante no sé si vamos a tocar el tema, Joana y Álvaro. Firmar Escazú era simplemente firmar una sentencia de muerte para aquellos que quisieran extraer cualquier tipo de mineral de nuestra tierra, que por cierto lo necesitamos bastante hablando de este primer tema, Álvaro, que es el crecimiento de nuestra economía. Y ya hablaremos más adelante del mismo, Álvaro. Muchas gracias. Sí, entiendo que la economía colombiana subió incluso por encima de las expectativas. Hubo una tasa de crecimiento que superó la del 2020 por 4 y algo por ciento, superó la del 2019, aunque todavía no haya recuperado los niveles que tenía antes de la pandemia, pero el crecimiento del 2020 fue importante, el del 2021 fue importante. 8,2 por ciento lo ubiqué entre las primeras economías de Latinoamérica. Así que probablemente nada que reclamar al presidente Duque en ese aspecto y tampoco nada que castigar en unas elecciones de mi vida. Joana. Pues me gustaría que el señor Luis pueda comunicar a más. Veo que todavía no ha podido regresar el don Miguel, pero si puede, señor Luis, ¿por qué no nos habla antes de entrar más a profundidad en los otros temas sobre eso que usted acaba de mencionar de esas industrias extractivas como el petróleo, el carbón, la minería, eso que usted acaba de comentar para que dejemos después ya el tema económico para entrar justamente en esos otros temas que son tan importantes que debemos abordar? Con todo gusto. Bueno, vamos a abordar la economía para después entrar en política, ¿correcto? Perfecto, perfecto. Lástima que se haya caído el doctor Miguel, que es más vasto y más ducho en este tema, pero sí quiero comentarles acerca de lo que es la parte minera, nuestro petróleo y lo que son nuestros recursos minerales. Les cuento que en Colombia es el 30% de los ingresos por concepto de petróleo. Las exploraciones nuestras generan eso y es un 12 a un 15% del presupuesto de la nación. O sea, imagínense lo brutal que es esto. Nosotros prácticamente dependemos de estos recursos, dependemos de estos recursos. Eso nos genera en la parte de inversión extranjera un 34 a un 40% de intercambio con insumos. Mandamos nuestro petróleo, nos mandan prácticamente desde Estados Unidos otra serie de insumos que intercambiamos casi que en un trueque, casi que en un trueque, pero hoy por hoy él representa para nosotros, ese es nuestro salvavidas, el petróleo nuestro. Y vuelvo al tema de Escazú, porque la izquierda aquí quería que nosotros no pudiéramos explorar nuestros campos petroleros o al menos mirar a ver dónde se encuentran y extraerlos, así mismo como la minería. Pero como ellos allá en las selvas colombianas están acabando con todas las selvas, extrayendo de manera furtiva todo lo que es el oro y todos esos y todos estos minerales que están acabando, digamos, con una extracción malísima a punta de dinamita y a punta de bombas y así es como se extrae eso en las partes cocaleras de Colombia. Pero sin lugar a dudas, dejar nosotros el petróleo en un futuro gobierno de indombrable, pues sería prácticamente condenar a Colombia a una economía sin precedentes en pobreza. Porque, como les digo, representa el 30% para todos los departamentos de Colombia en ayuda social. En ayuda social. Toda la parte de educación, de salud, de inversión para la parte extranjera, pues eso representa nuestro petróleo. Hoy por hoy no estaríamos en las condiciones que tuviéramos mucho peor si no tuviéramos esos millones de barriles que saca nuestra tierra y que el gobierno utiliza sabiamente para ayudar a todos los programas sociales que tenemos. Entonces, ahí les cuento más o menos por encimita. Don Ernesto, destapese usted, por favor. Antes de que don Ernesto, que ya veo que está por allí llegando, quería decirles que eso del acuerdo de Escazú, que Piñera se negó a firmar, por cierto, por allá en Chile, está muy bien que hasta ahora Colombia no haya ratificado el contenido. Porque más que ser un contrato, un acuerdo como que para preservar los parámetros ambientales, me parece a mí como que una punta de lanza para poder llegar a la agenda del 2030. Entonces, no quisiera, a lo mejor ese no es un tema por el que nos vamos a ir hoy, pero el acuerdo de Escazú, para mí, Escazú, no es otra cosa que una, que es un acuerdo ambiental vanguardia de los globalistas para lograr un acuerdo regional y poner a todos los países alrededor de la agenda global de los países. Bien, por Colombia. Pues te cuento, Álvaro, que la Cámara de Comercio de Colombia, ayer escuchándolos en los debates del Congreso, decían que la aprobación de este acuerdo para Colombia significaría, afectaría la reactivación económica entre Colombia y países desarrollados. Porque nosotros ya tenemos acuerdos ya firmados y que sobre esos mismos compromisos internacionales habría una serie de obstáculos comerciales generando demandas a Colombia por el, por el, si se parara alguna exploración o algo en la parte minera, pues ya hay compromisos hechos con empresas extranjeras. Y si se llegara a parar esta parte, pues imagínate las demandas que podrían venir hacia Colombia y fuera de eso la desconfianza de esos mismos países, sabiendo de que Colombia no tiene un Estado que respete, digamos, esos mismos tratados. Quería como comentarte eso. Ahora, dentro de las posibles suspensión de esos contratos, ¿cuáles son los países que pudiera Colombia temer la continuación de ellos? Porque entiendo que los países que han firmado el acuerdo de Escazú son países, pues, a excepción de México y Argentina, creo que no hay ningún país de una economía poderosa que Colombia tenga contratos que no pueda renegociar o que no pueda de alguna forma ver cómo le da la vuelta a aquellos contratos. El resto de los países son antiguos, a Barbuda, a San Cristóbal, a San Vicente, a las Granadinas. No veo que hayan países, verdaderas potencias económicas, a los que Colombia deba temer en caso de que no firme el acuerdo. Es cierto, es cierto, sí, ¿no? Nosotros aquí tenemos normalmente Estados Unidos el que viene y saca nuestro petróleo y lo intercambiamos por productos de primera. La aprobación de ese tratado simplemente traería riesgos en un paro de desarrollo para Colombia. Y fuera de eso, la soberanía, que si se llegara a firmar ese bendito tratado, se le entregaría a otros países ONGs que son ambientalistas y de izquierda y que cuando Colombia quisiera, así sea, perforar para extraer agua para una comunidad, pues, tendría que llamar a estas ONGs internacionales para que le aprobaran o no la extracción de esa agua, y eso es un pequeño ejemplo. O a nuestros indígenas para poder que llegáramos a algo de eso. Y hoy por hoy, el crecimiento económico que volvemos a eso, pues, sería catastrófico. Nosotros no poder sacar hasta la última gota que podamos tener o hasta la última pepita de oro que podamos tener. No, 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 no. Una camisa de fuerza muy peligrosa. Señor Ernesto, don Ernesto. Por aquí estamos. ¿Me escuchan? Perfecto y claro. Tenemos amigos de los que están acostumbrados a tumbar en Space. Tenemos tres aquí. Invitémoslos a hablar, pero ellos nunca hacen nada bueno. Prepárense por si no triunfan en Space. De todas formas, no me voy a distraer. Yo, si me dan, si por el arroba me mandan sus correos electrónicos, sus correos, yo les mando el acuerdo de Iscazú. Bueno, el acuerdo de Iscazú no coge a los países desarrollados porque no saben qué hacer con su riqueza natural. Coge a estos pueblos que todavía no tienen gobernabilidad celosa y entonces los someten en una estructura a futuro donde los que van a dominar ya sabemos que esto es geopolítico. ¿Por qué no le ponemos nombre? Son unos grandes y un poco de vasallos, de venables, de asquerosos vendepatrias que están haciéndole la segunda a la contraparte de lo que ellos llaman imperio. Pero mire, particularmente se van a vivir allá. Critican el imperio, pero les gusta vivir allá. ¿Qué tendrá de malo el imperio? Bueno, de todas formas, me adhiero a lo que dice, ahí estaba tratando de llamar a mi amigo doctor Miguel, pero no logré establecer la comunicación. Y yo no quisiera salirme de lo que corresponde a la temática que tomé. Como les dije, me había preparado con relación al acuerdo de Iscazú, pero si quieren, algunos por el DM, me dicen y les mando el acuerdo. A ver, ¿cuándo y en qué momento perdimos? Hay dos, voy a hablar de la parte espiritual y voy a exponer un punto radical que es el oriente. Y cuándo, desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de lo material, cuándo perdimos el norte. Cuando nos distorsionan y cuándo la familia deja de significar en el entorno social, lo que en otrora era la heredad en la evolución. Y sabíamos, mire, esos muchachos son buenos muchachos porque sus padres se han preocupado por orientarlos bien, fundamentarlos en principios y educarlos bien. La educación es la base de todo esto. ¿Desde cuándo, en qué momento, nosotros nos advertimos? Ah, yo no voy a dejar de decirles, hablé de la palabra amor. Y hice un poemita que se lo presenté a una persona muy especial y a un amigo, que no es tan poema, es una composición que habla que después de la tempestad, sin evocar nada de eso, viene la calma, pero que al final se verá la luz y podremos entender qué está pasando realmente cuando nosotros somos consecuentes de todo lo que está pasando. Hemos sido indolentes, indiferentes, y en la medida en que la indolencia y la indiferencia solo satisfaga los apetitos de los voraces, de los vivos, y estemos persiguiendo políticos porque nos dan un plato de voy a emplear cualquier palabra, un plato de un tamal, cualquier cosa, y que la gente no tenga conciencia de que lo más sagrado y que por lo que va es por su futuro, y la gente vende el futuro por un tamal, una teja de cindos, bultos de cemento. El día que acabemos con eso, podríamos decir, empezamos a reconstruir el futuro. Todo empieza por la inclusión idiomática. Nos han arrebatado la lengua, nos han arrebatado el idioma y a decir cualquier cosa con cualquier cosa, cualquier cosa, y nos entendemos, porque estamos en un momento muy crítico donde ya la probidad lingüística con su razón de ser, anteriormente decíamos la fuerza de la palabra, y no solamente estaba impuesta en la oración y en la composición de la misma, sino también de la palabra del ser humano. Tenía valor. ¿En qué momento perdió el valor? Hay unas subdivisiones de lo natural para enredar y descontextualizar. Y tenemos claro qué son los sismos. Los sismos es una forma nueva, novedosa, de adoctrinar. Entonces, esto es como una escuela donde nos van preestableciendo unas nuevas formas porque pareciera que las que prevalecían y las que estaban, estaban malas. Y mientras nosotros no entremos en la discusión de que el equilibrio, como decía Miguel Yunamuno, es el dorado punto medio, donde el espíritu y la materia tienen singularidad, equidad, equilibrio. No, nosotros no, nosotros somos ahora una comunidad más entregada a la materia que al espíritu, sin decir que el espíritu sea necesariamente religioso. Yo soy antirreligioso, soy dogmático, pero además creo, por encima inclusive del dogma, que el dogma tiene una escuela y un estudio y una difusión y hay que tener en cuenta que la mayoría de las religiones son prosélitas y hay algunas que no son prosélitas porque se avienen de percibir y recibir y transmitir, que van mucho más allá al nivel de entender que hay un alma universal y entendamos por alma toda la fuente de la máxima energía que existe y domina con rigor la existencia. Hay un poemita pequeñito que le voy a quitar unas palabritas, pero lo voy a expresar en lo mínimo de la singularidad y es la vida es un misterio que me anula y me conforta, mentira verdadera que me embarga, dudo si la soporta o me soporta, si es breve peso o excesiva carga, pues sé que a la postre acabará conmigo, pero a pesar de todo lo defiendo. Hay una parte de esto que omití que dice vine a trascender, vine a crecer, hacer que crezca. Si imitáramos un día puse un trino que me llené de ese trino. Si nosotros imitáramos más los animales y dejamos de ser tan racionales, de pronto le haríamos menos daño al planeta y nos haríamos menos daño a nosotros mismos. Hay hombres conejos, hay hombres lagartos, hay hombres insectos y ustedes los encuentran todos los días. Hay felinos, hay caninos, hay camélidos y ustedes los encuentran porque son un universo de formas que nosotros podemos hacer referencial. Cuando hablo del alma universal y si pudiéramos abrir la interfaz del cerebro, así como en las máquinas, las computadoras, recibir esa energía positiva y la retransmisiéramos, yo le digo cómo cambiaría el mundo porque también somos transmisores. Yo, la filosofía me dice que si hacemos las cosas en aprovechamiento de la carga positiva, mañana tendremos un mejor desarrollo. Pero claro, el futuro no existe, el futuro es hoy. Yo les pregunto al interior de ustedes, respóndanme al interior de ustedes, cuántos años tienen cada uno. Y estoy absolutamente seguro que van a decir yo tengo 30, yo tengo 44, tengo 45. Y yo les voy a decir que eso es una falacia. Uno tiene los años que le hacen falta por gracia de esa misma alma universal y nos prolonga el tiempo por el ahora porque el supuesto sucesivo sucesivo momento de pronto ya no es de la existencia, no nos pertenece. Entonces tenemos que hacer las cosas con amor, con fuerza de vida para poder establecer la diferencia entre el bien y el mal. Yo quisiera que moderen para que me salgan porque cuando me tomo la palabra me olvido del pie, de la temporalidad. Yo soy atemporal cuando hago. Les decía que dentro de mis disertaciones tenía una cosa que tiene que ver con cómo nos fueron invadiendo la mente de informaciones inocuas. Voy a decir una palabra muy brusca que es imbécilmente aceptamos que nos idiotizaran y nos pudieran en contexto de la discusión cosas que no tienen sentido. Una señora que dice que cuando los hombres abortan son bacanes y abren y abren space para hablar de la señora que dice que los hombres abortan y son bacanes. Yo digo ¿quién es más imbécil? ¿Quién lo dice o el que lo valora? Por Dios. A mí me da vergüenza, me da pena ajena. Y así sucesivo, así como dicen una cosa dicen otra cosa y hay una canción que se la recomiendo que me gusta mucho que dice que que niega todo e incluso la verdad. ¿Cómo no vamos a saber nosotros qué es positivo si nosotros sabemos dónde terminan nuestros derechos? El valor humano de la libertad llega hasta donde empieza el derecho del congénere. Pero a nosotros que teníamos academia temprana y que los padres nos educaron bajo los principios de la moralidad, de la ética, se lo fueron agitando de los padres ahora como que no enseñan eso. Y dejan la responsabilidad de la educación a los niños en las tablas, en la cibernética, en toda esa porquería que hay en la internet. Y entonces ahora va uno a hablar con un muchacho y le pone una palabra que tiene contexto idiomático que ustedes no saben qué es eso. No tienen ni idea. ¿Y cómo le explicas a un muchacho que no tiene ni idea del fundamento de la palabra? ¿Qué quiere decir X, Y o C? Vaya, pregúnteles y se remiten a consultarle a Siri o a Google o a no sé quién, pero no tienen nada alimentado el cerebro, no les crece el cerebro. Y al no crecer el cerebro no pueden desarrollar futuro, déjame que no. La academia. Don Ernesto, yo quisiera hacerle una pregunta. Discúlpenme usted la interrupción porque su intervención está sumamente interesante y yo quisiera, yo quisiera ver cómo se puede traer a tierra ese concepto de que la familia ha olvidado un tanto la formación del ciudadano en casa y la ha delegado en las redes sociales y en los artículos en la tecnología que es la que usted estaba mencionando. ¿Cómo puede eso estar incidiendo en que hoy día en Colombia un candidato como Gustavo Petro pueda estar superando a Fisco por 13 puntos en los últimos sondeos? ¿Qué relación puede haber entre eso, entre la poca formación que hay hoy día y el depósito que ha hecho la familia en la tecnología y en las redes sociales? ¿O que estemos entonces ahora en el que es un candidato que procura la descripción de los valores morales que está de acuerdo con con el aborto y que está de acuerdo con la con la democratización de la propiedad cualquier cosa que eso llegue cualquier cosa que eso signifique pero ¿por qué la izquierda con tan pocos valores y con el ánimo de descripción de la sociedad puede estar por delante de un hombre que representa también a la derecha y a la derecha ¿Cómo se pueden relacionar las dos cosas? Bueno, si me permites voy a empezar inverso para volver al comienzo democratización es una palabra que no existe porque democracia no es un verbo y por lo tanto no se puede conjugar la democracia es el valor supremo del hombre en elegir quién lo gobierne es como lo más cercano lo más cercano al poder que tiene el individuo de exigir quién lo oriente y quién rija los destinos de su comunidad ya implícitamente establecido que la palabra democratización no tiene contexto etimológico y no existe idiomáticamente entonces tenemos que decir eso hace parte del idioma del lenguaje incluyente que ha descontextualizado el entender el obrar el hacer y obedecer cuando nosotros le entregamos al niño la tablet o el teléfono porque estamos ocupados en otras cosas pero no lo preparamos previamente somos automáticamente responsables de su futuro porque se lo dejamos a terceros yo sí que tengo algo que decir al respecto porque yo les enseñé voy a voy a evacuar ese tema que no viene al caso pero a pesar de que conozco mucha gente que vive muy bien en un mundo de realidades que se supone que tienen equilibrio moral es que el equilibrio moral contrasta mucho también inclusive con la famosa oración del capitalismo que yo la considero así cuando a mí me dicen no es que por aquí es la cosa esa pero muéstenme en un ejemplo porque cuando a uno le hablan mucho pero no le dan un ejemplo cierto que asiente uno dice ¿y dónde queda la palabra? yo también pude haber sido culebrero yo también pude haber sido embaucador yo creo que de temprano me dieron una capacidad de no tanto de léxico porque se se va haciendo con el tiempo sino de hablar y hablar muy fácil pero engañar con la palabra es igualmente porque es que hay gente que no está preparada para captar y antes de poner de frente de plano el análisis la cognitiva ponen la omiten todo eso y ponen son las emociones el creer en deidades mire usted el caso por ejemplo que usted habla de ese de ese individuo que además se aduce que él es un dios pero cuando trata de dominar de manejar un segmento de esa de esa pleyade de esa gente que él necesita entonces dice que va y habla con el papa y entonces va a una iglesia y se arrodilla piadosamente y cuando le está hablando a los sinvergüenzas que llevan en buses a todos esos drogadictos él habla como loco y se ve que es una persona que no solamente y ese es un tema entre paréntesis que voy a a poner de presente que tenemos una constitución que avala cualquier moco y los pañuelos todos son iguales lo que quiero decir debe haber una diferencia porque aceptar la pretensión de una figura tan nefasta que con esas palabras solamente se dice todo es que nosotros estamos esperando que pongamos más epítetos y más palabras y más calificativos como le decía yo a alguien qué importancia tiene la valoración de los múltiples clímenes que haya hecho Otoniel si con una vez que se supo que era narcotraficante con una vez que se supo que era asesino que asesinó una sola persona y con una vez que se supo que violó a una señora a una niña ¿qué estamos esperando? ¿que sean miles? pero resulta que no resulta que la primera no fue suficiente y la segunda no nos sorprendió y la tercera ya nos pareció regular y la cuarta eso ya es común y silvestre ese adoctrinamiento emocional y moral es responsabilidad individual es responsabilidad y de la misma sociedad en conjunto por eso es que hay que validar las palabras indiferencia e indolencia hay una frase de una persona que admiro mucho toda su filosofía que dice que lo contrario del amor no es el odio es la indiferencia ¿con qué amor estamos viviendo nosotros si en el egoísmo somos tan antagónicos tan protagónicos tan protagónicos el ser humano es profundamente infeliz con lo poco que tiene y tremendamente desgraciado con lo mucho que le hace falta ¿por qué tenemos que favorecer la mediocridad? por Dios esa oración del capitalismo de Abraham Lincoln dice todo lo que una sociedad debe concebir como el desarrollo evolutivo de la identidad social en el respeto y en una cosa también y en el logro de sus posibilidades Somas en Mahan dice en el gran Gatsby antes de sentirte inclinado a criticar a alguien debéis tener en cuenta que no todo el mundo ha tenido las mismas ventajas una sociedad con altruismo como lo dije yo que expuse la palabra que ahora se volvió loca porque nadie la aplicó una sociedad que tenga una democracia con altruismo el altruismo es ayudar a que crezca el congénere el altruismo es darle las herramientas los elementos no es regalarles las cosas pero es que ahorita y perdónenme un momentito ahora una gran cantidad de esa gente se vende por la dependencia de los psicotrópicos es que y ni siquiera ni siquiera es por el crecimiento no es por estar drogados un rato y en la medida que todo se fue descomponiendo a tal punto la descomposición social es bárbara pero con relación a ese tópico que que incidió que lo tomaste como punto de arranque es preparemos una generación que consienta que sus hijos oh en así como ese socialismo y ese marxismo controla la propiedad y hasta los hijos para desubicarlos cada vez más y hacerlos más dependientes a mí sí que me gustaría que leyeran el autor de las nuevas psicopatías porque hasta ahí se ve el adentramiento en la dominación en la subjugación al ser humano pero volviendo cuando se constituye una pared una pareja y se constituye dentro de una estructura llámese religiosa porque yo creo que la gente que tiene fe y no tiene mayor acervo cultural a conocer otras opciones en la fe y se someten a los parámetros que ya le establecieron en la el solo hecho de que esta religión que predomina aquí sea venida por por huestes como las cruzadas romanas o como la santa inquisición ya dice que esto no tiene eso es exactamente lo mismo los problemas en Colombia en la década de los 50 40 50 se dio por la iglesia y el conservatismo abusivos que generaron una reacción que ni siquiera tenían nombre ideológico se fueron al monte se llamaban mandoleros pero ese era caldo de cultivo para que llegara el marxismo el maoísmo el leninismo el comunismo y llegara el castrismo que se inserta en Bogotá en el año 56 con hombres que están en la palestra todavía porque unos ya se han muerto pero los otros están o es que usted cree que el apodo de Santiago se lo ganó gratis o es que usted cree que porque era hija porque este Santiago este tartufo es ahijado de Camilo Torres o es que usted cree el padre ustedes no sabían que el padre del foro de Sao Pablo es Ernesto Samper un consolidado corrupto que antecedió al gobierno de Pastrana que le robó las elecciones y entonces como no tenemos memoria histórica nosotros somos como ah que fácil somos como corderos somos como mansos ovejos o en el fondo voy a decir una cosa que me parece muy dura están escuchando se cayó el space no estamos aquí estamos aquí y vamos ahí esperando para pasar también don Ernesto a yo les dije a ustedes que yo estoy abierto para que yo no tengo temporalidad pónganme gracias esa era respondiéndole un poco la pregunta espero que me haya acercado en algún punto y de no disculpas no claro que que iba a decir doctor Álvaro no que muchas gracias don Ernesto sí claro que sí respondía creo sí y además que ha sido pues es algo muy nutriente cuando justamente se une la sabiduría con la historia y como como se ven todas esas perspectivas cuando íbamos desglosando después de hablar de la parte económica para llegar a eso me parece pues interesante y muy importante a la hora de compartir todo esto don Ernesto y justamente usted mencionaba hace unos momentos que donde terminan nuestros derechos y ahí es donde voy donde terminan nuestros derechos cuando en este momento precisamente hace dos días lo publicaba el Senado de Colombia que la registraduría alteró resultados de las elecciones del 13 de marzo a favor del pacto histórico y por ello les compartí aquí un tuit de la senadora María Fernanda Cabal donde hace aproximadamente unas 16 horas ella hablaba sobre esta publicación justamente y por ello es lo que está sucediendo hoy y hay muchas personas que están en otro space justamente viendo ese momento que nos mencionaba al principio también el señor Luis entonces quisiera que nos pudieran comentar y compartir con un poco más de profundidad de lo que mencionaba el señor Luis al inicio con el tema del registrador Alexander Vega y estos últimos acontecimientos en torno a él porque lo que sí y voy a lo que mencionaba don Ernesto era que dónde terminan nuestros derechos porque a las personas a los ciudadanos siempre les he mencionado cuando tengo la oportunidad a nosotros poco nos gusta la palabra el empoderamiento pero es darle el poder al ciudadano que el ciudadano entienda comprenda y acepte con su sí y en su actuar que tiene un poder porque nosotros somos los mandantes los que están ejerciendo el poder pues fueron elegidos y deben respondernos a nosotros los ciudadanos mira permíteme me voy a tener que ausentar un antiguo pero permíteme te hago una acotación con relación a tu pregunta estamos hablando de la singularidad dónde terminan mis derechos donde empieza el de mi congénere cuando estamos hablando de la gobernabilidad y el pueblo no es oído por el gobierno entonces se acabó la democracia y se perdió el respeto al derecho yo he yo he estado expresando sin tapujos desde hace se quedó en silencio desde cuando se desarrolló escuchan sí señor la plutocracia en sus orígenes era el poder del capital el poder fuerte sobre el puerto sobre el pueblo pero resulta que en los nuevos tiempos porque todo es cambiante en los nuevos tiempos la plutocracia viene a ser el poder del dinero no importa dónde venga en la dominación de las políticas de gobierno entonces como el estado está configurado en una constitución y la constitución la han manoseado a tal punto que le han ido poniendo unas trabas con desliz y unas con interpretación es una constitución amañada que ya tendríamos que adentrarnos a decir amañada ¿por qué? porque se van a ver todos los gazapos y todos los hay un dicho que dice por ahí que ya no recuerdo cómo lo llaman cuando le meten una cosa que no es a la ley entonces el tema es que en este momento el dinero del narcotráfico el mismo dinero de las apropiaciones el mismo dinero de los especulados por apropiación estos objetos los de contratos a dedo que son por montones que circulan para las tajadas del idioto porque hay que conocer el origen de la palabra idioto el idioto era el político que allá en el agora si hablaba muy bonito conseguía su gente y de la toda la cauda de la caja que él llenaba le daba un porcentaje pequeño al pueblo cuando debería ser proporcionalmente inverso entonces lo que tú estás preguntando se contesta es que no tenemos democracia no la hay y no la hay porque estamos discutiendo hasta con tanta vemencia en este momento unas personas el pueblo representaba unas personas que pasó con un exabrupto tan grande que el solo hecho que se haya ventilado en la carga del árbitro haya ido a reunirse con un interesado en la cauda electoral a una latitud afuera donde porque es inherente hacerlo saber que allá son comunistas son socialistas y que el INDRA ha estado metido en todo lo que tiene que ver con la UNASUR y que el muchacho que está dirigiendo el árbitro desde pequeño es un delincuente que a los 22 años fue inmerso en una cuestión de avigeo y cuando dije avigeo mucha gente me preguntó que es avigeo pues porque les da pereza ir a buscar al diccionario avigeo es el hurto de ganado ok entonces después viene que su papá fue inmerso y su papá y su papá fue inmerso y no solamente fue condenado en una en una cuestión de venta y compra de votos y si eso no es suficiente para que él no conozca y sea el árbitro es que él es un convidado de piedra él es un pintado tan pintado ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? tan pintado es el hombre que no ha habido tiempo el CNE no ha tenido tiempo de validar todas las demandas de carga con pruebas suficientes tan pintado están que no que la oiga la la procuraduría por las presiones en manos de la señora pelo porque yo digo que no tiene cabello porque tiene cuero cabelludo pero creo que tiene perdóneme no quiero ser grosero sino que a veces se me salen las para no decir groserías es una sinvergüencería que a estas alturas de la vida hasta ahora esté cuando faltan nueve días para las elecciones porque no son más los otros son hábiles y esas elecciones es ir a rubricar el dolor que se sucedió el 13 y que lo antes para antes de derramar sangre y y estúpidamente deben aplazarse y buscar la probidad para que haya un equilibrio en el conteo en la recepción y conteo y resultado de los votos es que mire el tartufo se metió a a una empresa que todos conocemos que es de los bautistas tuvo tres años jereciándola dejó todo listo y se robó el previsito que en la encuesta no alcanzaba el 23 el 23 porciente y resulta que se dio el previsito y alcanzó por un puntito entonces porque fue estuvo muy cercano y por y por una cosa superior las cortes le dieron todo estaba arreglado y luego para la segunda instancia por ahí se oyó un rumor que lo dijo el expresidente Pastrana y el presidente pero son estaba tan instituida la porquería adentro todo el dolo que hay adentro que no le pararon bolas a los 12 millones de dólares que le entregó un emisario de Petro a la señora Tutina y que esa señora Tutina los recibió y que esos 12 millones de pesos se los dio y con eso compró que no que lo salvó porque fue Santos el que lo salvó de 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 lo de los lavados de activos que tenía en la alcaldía y otros crímenes porque es un criminal y resulta que nosotros estamos en manos de la peor delincuencia del mundo de una logia que no digo la otra palabra porque es completamente anormal porque es una logia anormal y seguimos preguntándonos dónde están nuestros derechos en este momento en el reclamo como una canción de un panameño que dice que dónde están los desaparecidos cuando llegan los desaparecidos los desaparecidos y él dice cada vez que los trae el pensamiento ojo que este es el único momento que tenemos para ir con toda a reclamar el derecho y la dignidad de un voto no de dos de un voto perdón sí sí don Ernesto y es que justamente lo único que quería agregar de más era que y usted prácticamente lo dijo entonces yo quiero entrar todavía aún más en contexto para escuchar también al señor Luis al señor Miguel que gracias a Dios ya ingresó nuevamente y es que ustedes no se imaginan hasta dónde puede llegar esa vulneración constitucional del estado de derecho y donde los mandantes o sea nosotros los ciudadanos no estamos representados para lo que cada uno fueron elegidos resulta que este problema con el tema del registrador Alexander Vega como bien usted lo mencionaba estamos a nueve días de las elecciones presidenciales posiblemente con una primera vuelta o posiblemente con una segunda vuelta entonces están en este momento en una audiencia de pruebas como una investigación también por otro lado una investigación este preliminar o sea cómo van a hablar de una investigación preliminar a nueve días de las elecciones presidenciales por parte de la fiscalía en contra del registrador obviamente hay muchas cosas que no han salido a la luz porque eso está sumamente hermético pero era lo que yo quería que ustedes precisamente nos pusieran nos comentaran en mayor contexto sobre este tema para que todas las personas y estos hermanos venezolanos que somos nosotros entendiesen aún más porque nosotros sabemos que estas situaciones en Venezuela bueno eso hace más de dos décadas hace rato que se acabó por eso les mencionaba que nada de Estado de Derecho nosotros sabemos eso nosotros sabemos que no somos ningunos mandantes porque todo eso está arreglado y aquí como que se estuviera esperando de que llegara el momento y fijémonos nada más en las elecciones de los Estados Unidos las elecciones fueron en el 2020 y eso fue un robo atroz para quien no lo sepa y no haya visto la película dos mil mulas la tengo en mi canal en nuestro canal de Telegram políticamente incorrectos ahí con los subtítulos en español está la película completa la hora y media completa de las dos mil mulas o sea digo yo opino yo y corríjame quien quien o sea cualquiera de ustedes pero uno no puede esperar al momento de que terminen las elecciones y mire ya estamos en el 2022 mire lo que ha hecho Biden en año y medio nosotros hemos hablado desde la semana pasada en este space que es la segunda parte en la continuación la próxima semana será la tercera parte y la cuarta entrega será el miércoles después de las elecciones como acordamos pero cómo esperar años cuando entonces vamos a esperar un proceso de absolutamente destrucción y bien lo mencionaba el doctor Álvaro hace ocho días o sea ya sabemos porque es de anteojito de antemano que este señor se ha ahorrado años y al momento de que nefastamente si llega al poder Virgen Santísima este innombrable en seis meses nos va a tener en un caos aquí en Colombia era lo que quería agregar no sé qué opina el señor Miguel el señor Luis mira lo primero que tengo que pedirles es excusas dado que estoy en un área de una cobertura muy pobre y me pegué una caída que casi me escalaba entonces de antemano excusas lo segundo que es lo más importante de todo esto he dicho he repetido en reiteradas intervenciones en diferentes medios de comunicación la democracia en Colombia tiene dos fechas de vencimiento una preventiva y la otra definitiva la fecha de vencimiento preventiva de la democracia en Colombia es el día veintinueve de mayo cuatro de la tarde y la fecha definitiva de vencimiento si no se dan las circunstancias es el día diecinueve de julio cuatro de la tarde de ahí en adelante tendremos la oportunidad de seguir en un país libre o seguiremos en un país regentado por una dictadura y lo que es peor una dictadura de izquierda llena de odio y de venganza en la cual se quieren cobrar deudas prescritas quizás el doctor Álvaro me entiendo un poco más deudas prescritas que por el hecho de ser prescritas no quiere decir que que no existan es posible que dentro del derecho natural podemos hablar de que existen las deudas pero no existen las acciones para hacerlas valer por lo tanto no habría como hacerlo pues bien si no hay una solución definitiva antes de cualquiera de estas dos fechas y contando con suerte que nosotros pasemos en la primera vuelta la solución que se nos pueda presentar posterior a cualquiera de estas fechas que acabo de mencionar simplemente se vuelven inicuas o inocuas para la democracia en Colombia y para la vida republicana en Colombia porque vamos a tener a una persona que va a manejar el poder a sus anchas a sus anchas en la cual tiene todas las cortes cooptadas de antemano y que no vamos a tener nosotros ningún tipo de acción ni de juegos para poder hacer los valores hacer valer los derechos que en francaliz se ganaron pero que en las mesas de los tribunales seguramente se irán a perder con horario la democracia en Colombia tiene fecha de vencimiento y parece que las autoridades no se han dado cuenta muchísimas gracias gracias señor Miguel señor Luis bueno gracias Joana y en verdad valoro mucho este esfuerzo que ustedes están haciendo para que nuestros amigos de Venezuela pues se den cuenta en el en el punto álgido en el que estamos y voy a hacerlo también corto así como lo hizo el doctor Miguel y volviendo a la pregunta que hizo el doctor Álvaro ustedes recuerdan cuando íbamos al colegio lo primero que nos ponían a escuchar era el himno nacional en Venezuela y en Colombia pues al menos lo digo yo desde Colombia yo entraba yo entraba a mi primaria y lo primero era formar segundo el himno nacional eso era clave eso era hacerle hacerle sentir a uno el escuchar el himno por eso es que cuando uno está en el exterior siente y se le vienen las lágrimas porque uno está lejos de su tierra eso se perdió ya se perdió ya los muchachos hoy hablando de los valores de los muchachos en la parte de la tecnología casualmente ahorita estaba hablando con un amigo desde Londres y me decía me decía Luis hermano yo tengo que respetar a mi hijo que es de izquierda y va a votar por el innombrable entonces yo le decía y me hizo me hizo una acotación ahí que él respetaba mucho los consejos del papá y que el papá le inculcaba cuáles eran los valores y por quién votar en derecha en ese tiempo se votaba conservador partido conservador y partido liberal el papá era el partido liberal y resulta que él le decía hermano vote por este señor que este señor es el que le puede traer bienestar a nuestro departamento o a nuestra Colombia y resulta que él me coloca esto yo a mi hijo lo voy a dejar que él tiene 18 años y él ya tiene discernimiento y sabe que que es lo que le conviene a Colombia con Petro y yo le dije y vos no te acordás de lo que me has estabas acabando de decir tu viejo te enseñó y te aconsejó cuáles eran los valores y los momentos claves para usted ir a escoger un candidato cuando usted pudo votar porque no hace esa misma eso mismo que le aplicó su papá y lo hace con su hijo mostrarle quién en este momento él quiere y quiere que lo rija quienes están en ese sector y cómo se va a llenar esto porque ese señor ya tiene vendido a Colombia lo tiene vendido un departamento para las FARC otro departamento para el ELN otro departamento para las mafias otro departamento para los políticos corruptos otro departamento para los que están en las cárceles ese señor no va a legislar él simplemente se va a colocar una banda presidencial y me imagino que se irá a ir a andar por todos los países de izquierda que él considere entonces entonces imagínense en esta en esta disyunción que estamos y saber de que los amigos que están de nuestro de nuestra generación no tienen el valor para tan siquiera afrontar al hijo y decirle cuáles son las conveniencias y la realidad de Colombia sino que permiten que más bien el celular el twitter el instagram o cualquier otra cantidad de red social le dicten al hijo cuál es lo mejor para Colombia en esa en ese momento estamos hoy por hoy Johanna y Alvar y amigos en ese momento estamos y lo que decía el doctor Miguel nosotros tenemos que irnos de frente a ganar en primera porque sabemos de que este señor va por todas las cosas que tiene Colombia y las va a repartir al mejor postor eso no no le quepan la menor duda entonces tenemos que estar muy unidos tenemos que mirar y hacer ver lo que ustedes estaban preguntando ahora con lo del petróleo que ahí el doctor Miguel no estuvo la parte del acto que el doctor Miguel es experto en esa parte la parte ganadera y esa parte es importantísimo saber eso que nos depara en el futuro para Colombia para nuestros hijos y si mi amigo desde Londres permite que su hijo escoja libremente allá sin ser capaz de enseñarle o al menos decirle un consejo que es lo mínimo que puede hacer lo mínimo entonces de que estamos hablando aquí en Colombia afortunadamente hay gente que todavía cree en nosotros hay gente que cree en nuestra democracia y yo creo que sin lugar a dudas nos vamos a mantener en ella porque están en peligro con las caletas y los dineros del narcotráfico pero superamos una vez el plebiscito con toda la mermelada del narco nobel Juan Manuel Santos eran millones de dólares los que repartió y el no ganó se nos lo robaron es otra cosa pero ganó el no por encima de eso hoy podemos volver a demostrar que Colombia le dice no al narcotráfico a la muerte y a las guerrillas gracias Joana y Álvaro gracias señor Luis doctor Álvaro seguimos con la siguiente pregunta que nos quedan dos por favor claro claro que sí bueno entonces volvamos a la parte política a mí me llamó mucho la atención unas declaraciones que dio la fórmula vicepresidencial de Gustavo Pérez la señora Francia Márquez Francia Márquez dijo yo creo que hay un tanto de ignorancia en ello y una gran una inmensa una inmensa convicción de que el mercado hacia hacia el que ella se dirige es más ignorante que ella yo creo que los pueblos cuando acuden al socialismo lo hacen en alguna forma o por hastío luego de periodos en los que no los gobiernos no convencen y luego este porque aparecen candidatos como Petro que se valen de aquella de la ignorancia de ese mercado y entonces nos llenan de desinformación Francia Márquez dijo que los huevos que consumen en Colombia vienen de Alemania y vienen a un costo muy elevado fue un discurso que hizo este donde hablaba sobre la distribución digna de la tierra para las mujeres entonces bueno a eso Rodolfo Osea que es el ministro de la Secretaría de Agricultura le respondió que Colombia no importa huevos que la producción nacional de campesinos cubre el mercado entonces acertaré más detalles yo quisiera que fueran ustedes los que nos hablaran un poco de quién es Francia Márquez cuál es la intención de todo esto que hay detrás de un hecho como este y definitivamente entre desinformar y confundir se perjudica el trabajo del sector que viene creciendo como lo dijo el ministro de Agricultura adelante usted don Ernesto dale no sé si don Ernesto está ahí bueno yo yo si no no estoy hablando da mi un momentito que me volví a salir bueno ahora sí me escuchan me escuchan si alto claro a ver qué es lo que pasa con eso esa distorsión de lo que para nosotros es correcto para los demás es oración lo que para nosotros entendemos para los otros es una cosa novedosa wow no sabíamos que venían de allá y entonces y entonces con eso se endiosan porque le hablan a un segmento de la sociedad partiendo del principio que ahora nos tienen sectorizados los indígenas no son humanos son una raza aparte los negros autosentendientes no son humanos son otra clase otro 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 y así sucesivamente entonces nos tienen sectorizados son otras reclamando derechos y ahí es donde está el fenómeno que de pronto cada uno de los que estamos en este espacio lo infiere lo entiende pero hay un sector de la sociedad que de alguna forma de alguna forma siento del que nosotros tenemos una responsabilidad por la constante indolencia en una parte o porque en el mismo evento el mismo evento validamos los políticos sin ponerlos a prueba sin ponerlos a prueba en su condición moral entonces plata en Colombia se ha producido mucho en un pueblo trabajador tanta se ha producido que se la pueden robar y no pasa nada tanta plata hay que hay un sector ahora que la tiene toda y qué tal habría sido si esa plata hubiese sido para dictarle una academia y no dejarla en manos de una oiga no dejarla en manos de una institución avalada por el gobierno que rige los destinos de la educación desde los principios de la ideología comunista socialista entonces ¿quién peca más? ¿el que peca por omisión o el que peca por acción? y todos estamos comprometidos en esto por Dios es un es un reconsidero y piense y restablecer unas nuevas de orden unas nuevas de orden porque la que tenemos está sesgada y acomodada para que sea a la inversa la moralidad no existe ya en principio hay una canción de un tango que es de dicépolo de santos dicépolo de 1928 que llaman de cambalache y que si algún muchacho no la ha escuchado escúchela y alguno mayor tampoco escúchela porque dice siglo XX cambalache por problemático y febril y entonces ahí viene el que ahora se invirtieron los valores ojalá la escuche porque ahí les va a decir lo que ya había dicho en la inversión de los valores hace muchos siglos suficientes pero no estamos adormilados en lo que no pasa nada como con el COVID no pasa nada la señora que no pasa nada por ahí salió un TikTok y yo les digo es hora ya de despertar démonos cada uno individualmente en la mente démonos una cachetada de despertar y eso es lo que creo que cumplen estos space con la gente como ustedes están aportando al despertar porque nos tienen que decir que periódico nos ha comprado eso ya se acabó es el poder del dinero ahora que nos tienen que decir a mí me parece lo más inteligente que ha dicho una persona que salió a un space dijo mire como van las cosas vamos a tener que comprar cochecitos de los baratos para salir por las calles por las carreteras a vender dulcecitos pero revisen un tema tienen que llevar el semáforo porque todos los semáforos están ocupados si eso no lo dice todo si eso no lo dice todo la desgracia que están viviendo nuestros vecinos a los que estamos abocados entonces que es lo que nos va a hacer despertar y a lo mejor absolutamente y a lo mejor y con lo que voy a decir remato y a lo mejor esto ha sido para bien hay una frase que en hebreo dice que quiere decir esto también es bien porque hasta lingüísticamente la frase esa que dice no hay mal que por bien no venga es más una apología al mal que al bien entonces ahí les dejo la reflexión y les voy a dar una fórmula que les va a ayudar mucho que es P más M igual a R que es pensamiento más meditación es igual a reflexión y quien piensa y medita inclusive antes de dormir y desecha lo mal y acoge lo bueno para trascender al subsiguiente está creciendo pero normalmente no lo hacemos nos vamos cargados de basura y amanecemos cargados de basura yo me les retiro del space les agradezco mucho la compañía y la invitación la compañía de todos ustedes de mis amigos Miguel Loalpe y a ustedes a disposición temas prácticas diferentes cuando no quieran que sea de filosofía que sea de literatura y ahora ahora está en silencio pero creo que sí lo entendimos ¿verdad doctor Álvaro? no sé si el señor Luis tiene algo más para agregar con respecto a esto que nos queda un tema más muy cortico sin lugar a dudas la ignorancia de la vicepresidenta del pacto histórico Francia Márquez con relación a los huevos traídos desde Venezuela no es más que eso ignorancia total porque aquí FENAVI saca alrededor de 17 millones de huevos para el producto colombiano y lo mismo la yuca que mencionaba ella la yuca y la papa eso no se puede dar en esos países industrializados ellos se ocupan de hacer industria de crear maquinaria de construir Ferraris de construir tractores y nosotros de sacar hortalizas frutas y todo lo que conlleve a la alimentación por eso es que ellos vienen y compran acá cosas que ellos necesitan allá el problema no es la ignorancia de Francia Márquez el problema es que hay mucho ignorante que va a considerar de que nosotros traemos los huevos desde Alemania y fuera de eso Álvaro y Giovanna y amigos pues el problema es que comienzan una lucha de clases donde ellos simplemente van a hablar de que ellos van a cambiar absolutamente todo y que ellos van a ser el producto van a conservar los huevos y los huevos se van a hacer aquí en Colombia esa es la cosa en que ellos se meten y mucho les va a creer pensando de que la industria nacional va a crecer porque ellos van a comenzar a sacar los huevos para todos nosotros ese es el problema Giovanna y amigos continuemos por favor muchísimas gracias señor Miguel de hecho que quería preguntarle antes del último cuestionamiento que tenemos por el día de hoy era que si la semana que viene podríamos hablar de cada uno de los candidatos con respecto a todo lo que tiene que ver con el globalismo la agenda 2030 la ideología de género porque quisiéramos tener como ese perfil en lo que ustedes tienen de conocimiento y de lectura a lo que de repente le han hecho a cada uno de los candidatos si lo pudiéramos hacer con seguridad que así es lo podemos hacer y yo creo que es un tema bastante importante con los yo espero que haya de aquí al miércoles que nos vamos a reunir yo estoy convencido que van a van a llegar una serie de cambios esperemos de que de aquí al miércoles se dicte y se coloque un registrador ad hoc y saquen a este bandido de la registraduría porque el innombrable acaba desde ayer hizo un tweet donde dice que respalda al registrador claro como no lo va a respaldar si el 82% de los votos que salieron a favor salieron a favor del pacto histórico y el otro 18% salió al resto de partidos políticos de Colombia él quiere respaldar eso y que si se remueve a este señor va a ser un va a ser una un ataque a la democracia eso sería un tirano y bueno todas las cosas que sacan ellos cuando son perjudicados pues se van lanzan riste pero cuando son beneficiados pues ellos quieren mantener así y este señor esperemos que de aquí al miércoles Johanna y amigos podamos tener noticias de que este señor este señor registrador sale definitivamente porque no garantiza absolutamente a nadie a nadie le garantiza a este señor en esa posición y esperemos que de aquí al miércoles hayan adhesiones yo espero de que candidatos de aquí del sector de derecha adhieran a Federico Gutiérrez que es hoy por hoy nuestra carta de libertad y democracia para Colombia nuestra mayor carta y en eso no me quita a mí la menor duda porque es un tipo que ya se conoce cómo ha manejado a Medellín y esperemos que hayan muy buenas noticias y podamos hablar de pronto Johanna de pronto tengamos que cambiar los temas pero que sea para bien eso quería decirles muchas gracias Johanna ay si Dios quiera bueno miren no sé si este yo quiero que me corrija rápidamente señor Luis de verdad fue que el señor Miguel se cayó o sea si se cayó lo que pasa es que él está por allá en Montería no en La Guajira en La Guajira está en La Guajira o sea yo sé que allá la recepción es terrible 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 la parte de comunicaciones es malísimo malísimo entonces seguramente es por eso que no nos pudo hoy aportar y bueno y don Ernesto que él le encanta expresarse y hablar y hablar pero bueno bienvenido todo eso no pero de todos modos porque si me alarmé un poquito porque él mencionó como que se hubiese caído físicamente y se cayó eso fue lo que también se cayó le entendí eso así que por favor usted que tiene su contacto pues yo me comunico por DM por Twitter pero igual le escribiré pero por favor dígale pues que se cuide que no se preocupe que con el favor de Dios tenemos dos miércoles más bueno y en los testigos y en los testigos también pero nuestra última pregunta para después darle testigo al doctor Álvaro a ver qué repregunta tiene y si acaso le podemos dar el micrófono siquiera a una sola persona porque es que de verdad nos tenemos que retirar yo tengo hoy dos programas entonces quisiera preguntarle señor Luis que nos puede hablar y compartir sobre las últimas noticias justamente con el tema de las de las campañas de cada uno de los de los candidatos a la presidencia porque ver cómo cómo se está sondeando eso nosotros lastimosamente en los últimos tiempos las encuestas si han terminado dando a los ganadores pero uno sabe muy bien que también las encuestas las gana quien las paga entonces yo quisiera saber pues a boca de urnas de ustedes por parte de ustedes que han manejado en estos últimos días de estos ocho días que teníamos sin hablar el hecho de que cómo va el tema de las campañas electorales bueno te quiero decir algo ha sucedido ha sucedido algo muy lamentable y es que desde hace 15 días vienen hablando desde el pacto histórico o el pacto del señor de las bolsas que iban a infiltrar las campañas al menos la de Federico Gutiérrez por una presunta compra de votos cuando ellos mencionan eso de infiltrar las campañas es porque ya lo hicieron y hoy el día de ayer el candidato Federico Gutiérrez desde una oficina una una oficina de Federico en el poblado Medellín apareció un micrófono y una cámara y es muy curioso que una de las electas senadoras del pacto histórico dice que para el día 23 va a sacar a colación o al público una serie una serie de detalles con relación a Federico Gutiérrez entonces imagínate cómo se concatena todo el abogado del río dice que va a viajar a mirar a ver cómo registra la compra de votos por parte de Federico Gutiérrez la senadora dice que va a sacar y que ya quemaron un candidato presidencial que se llama Sergio Fajardo y que el 23 van a sacar cosas de Federico Gutiérrez y resulta que ayer aparece la cámara y el micrófono en una de las oficinas de campaña de Federico o sea el blanco es gallina lo pone y frito se come imagínate pues en qué condiciones va todo esto eso se va en una clase de cochinada que nunca se había visto y cuando ellos mencionan de que se está comprando votos es porque ellos van a ir a hacer exactamente lo mismo van a hacer eso para poder justificar y si están por allá en esa parte de la costa entonces ahí le cuento eso querida Joana entonces preocupante preocupante porque mientras los candidatos de derecha están concentrados en en dar sus sus propuestas el el señor de la izquierda viene atacando progresivamente infiltrando y soslayando todas las libertades posibles con relación a los candidatos de derecha ahí le cuento eso Joana y doctor Álvaro para ponerlo aún más en contexto como bien lo dijo el señor Luis déjeme comentarle también para agregarle a todo eso el señor Miguel del Río es un abogado y ese abogado corríjame señor Luis yo no sé si fue la semana pasada pero creo que fue más bien la semana antepasada donde él dijo públicamente públicamente que habían infiltrado la campaña de Federico Gutiérrez así es y como dice el señor Luis encontraron el día de ayer justamente micrófonos allí y él decía y entrevistándose en revista semana con Vicky con Vicky Dávila y además con la persona con la que él habló al periodista que él le dijo que habían infiltrado la campaña después decía que era como un sinónimo de otra cosa pero no era lo que quería decir cuando Vicky Dávila le decía tal cual como era el significado de la palabra infiltración por otro lado para que todavía se escandalice más doctor Álvaro ese abogado Miguel del Río además de de ser propagandista del innombrable como le dice mi estimado señor Luis fuérase que es el defensor de Yanira la ex esposa del testigo estrella en ese absurdo pero completamente absurdo porque yo he seguido todo ese caso desde que soy repúblico hacia el doctor Álvaro Uribe que el señor se llama Monsalde que es un asesino narco bueno no sé qué más prontuario tiene me lo dirán y me corregirá el señor Luis pero imagínese hasta dónde llevan esos puntos yo sé que los delincuentes pues tienen derecho a la defensa por supuesto pero los argumentos de verdad de todos esos casos es lo mismo que me lleva y perdón que me salga el tema político pero Monsalde tiene la misma credibilidad de Amber Heard o sea con eso con eso le digo todo doctor Álvaro sí 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 aquí estoy aquí estoy ya oí perfectamente pero bueno ese tipo de actuaciones son muy muy propias bueno yo yo no quisiera exceptuar de esto a los otros sectores del espectro político porque la verdad es que dentro de la política esos casos los vemos de un lado y del otro en este pues el que fue el que ha sido descubierto y es que incluso antes de que esto sucediera hay miembros del pacto histórico que dijeron que estaban infiltrando la campaña de Federico Gutiérrez ahora después que se descubren que sí efectivamente ha sido infiltrado entonces salen con algo eso como que con un poco de ironía sale Gustavo Petro diciendo que que confundieron un malastro de Philips con una con un micrófono entonces que esas cosas son propias de quien ignora y de quien quiere acusarse infundamente yo creo que sí estamos en presencia de lo más bajo del ejercicio de la política pidiendo especialmente a gente como como eso los representantes del pacto histórico no podemos esperar un trato justo no podemos esperar unas elecciones transparentes no podemos sentarnos a esperar que llegue el lobo sabemos que el lobo viene no esperemos que toque la puerta tratemos de hacer todo todo lo que se pueda y voy a insistir en lo que dije la semana pasada recibí por allí algunos algunos algunas reprimendas por vía de las redes sociales pero pero me encanta hacerlo me encanta hacer yo y decirles de nuevo de nuevo no olviden el tema de la violencia no lo descarten por favor no lo descarten quiero quiero exonerar este comentario porque es muy propio de mí no sigo directriz de nadie ni me rijo en este momento por ninguna plataforma soy yo que les dice no olviden el tema de la violencia hay que actuar hay que actuar rápido hay que actuar rápido porque una vez que llegue el lobo y abra la puerta van a tener un desastre en su casa no confíen en diálogo no confíen en manifestaciones no confíen en la comunidad internacional y en los países vecinos hay que salir hay que actuar violenta y deshumanizadamente contra esta gente que se va a apropiar de su país y lo va a hacer emigrar y después que todos estén por fuera la lucha se hace mucho más débil desde aquí afuera nos hacemos más débiles tratamos de estar todos juntos pero no crean que la lucha es fácil así que este doctor y quiere que le agregue algo más porque yo lo he dicho mire se lo he dicho a Franceschi se lo he dicho a Joer se lo he dicho a Laura de Rosa a Esteban Figueroa también se lo comunico aquí a usted en público mire nosotros vamos a tener que hacer es un canal de evidencia y clarividencia política a ver si por fin de verdad la gente nos apoya porque no saben todo el trabajo que conlleva esto porque usted ha mencionado eso y me uno nuevamente como la semana pasada a ello porque que me desmienta el señor Luis hace como tres días consiguieron una gran cantidad de pentonita no no sé en dónde exactamente pero es muy cerca a Bogotá señor Luis que consiguieron porque justamente inteligencia decía que iban a hacer cosas este y explosiones en Bogotá entonces es algo que ya está doctor ya está usted lo dijo hace ocho días y mire que hace tres días consiguieron ese cargamento de muchísima pentonita si o no señor Luis así es así es ya la fuerza pública está al tanto de la situación y para el día en mención el 29 va a estar va a haber patrullaje de ejército y policía porque la primera línea que son nada más que terroristas y células del ELN y las FARC pues seguramente querrán desestabilizar las elecciones o si no salen favorecidos en las mismas pues querrán hacer sus destrozos en las diferentes ciudades de Colombia estamos listos doctor Álvaro estamos listos y preparados también no solamente la fuerza pública nosotros estamos listos para lo que venga Dios permita que el el señor Federico Gutiérrez salga maravilloso y con con una con con algo maravilloso y les cuento acá que me olvidó responderle ahorita que lo dijiste Joan y es que ha venido creciendo ostensiblemente Federico Gutiérrez en cada una de las plazas de las ciudades llenó Pasto llenó Barranquilla llegó llenó Palmira llenó viene a rematar aquí a Medellín hoy está en Bogotá llenó Cartagena llenó Valledupar y es increíble es increíble lo que se está dando Pereira Armenia entonces un fenómeno político se está convirtiendo y esperamos que no se quede ahí sino que siga subiendo como espuma y que nosotros todos los colombianos apoyemos esta candidatura que venga y remate aquí a Medellín porque nosotros somos me disculpan de pronto la arrogancia somos la la cereza del pastel como lo es Colombia para Latinoamérica Medellín es la cereza del pastel nosotros aquí le metemos ahí 4 a 1 en lo que es votación entonces por eso ellos quieren infiltrar aquí con ese con ese alcalde que fue suspendido ese Daniel Quintero porque querían comenzar a hacer trabajos desde ya en Medellín se jodieron Medellín es democracia y Medellín es la libertad de Colombia y así se va a mantener gracias Giovanni gracias bueno doctor Álvaro ya estamos cerrando lastimosamente de verdad no tenemos tiempo para para poder invitar y quitar el modo radio así que de verdad esperemos que la próxima semana pues sea un poco menos largo lo de nosotros para poder abrir micrófono así que tiene el testigo doctor Álvaro doctor Álvaro nos escucha bueno no sé si el doctor Álvaro regresa ahí yo sí quería decirte Giovanni muchísimas gracias en verdad al doctor Álvaro al doctor Franceschi y a los amigos que nos acompañaron hoy lastimosamente coincidió con lo del caso del registrador pero seguramente vamos a estar en la próxima con mucha afluencia de amigos que quieren que quieren los mismos conceptos y las mismas voluntades y criterios que queremos para Colombia que es nuestra libertad y conservar nuestra democracia gracias a ustedes gracias por creer en nosotros por acompañarnos por meterse en este cuento que son los mismos cuentos de allá y de acá y son la misma democracia de allá y de acá somos una familia y en esa mismo sentido nos queremos conservar muchísimas gracias Joana Álvaro muchísimas gracias y amigos los que escuchan bueno me está avisando el space que el administrador está teniendo problemas así que pues quisiera darle las gracias a todos por habernos acompañado como dice el doctor Álvaro que si no han comido tengan buen provecho y si no tengan buen apetito de igualmente así que de verdad muchísimas gracias a todos bendiciones los esperamos el próximo miércoles que vamos a hacer la tercera parte con nuestros hermanos colombianos cuídense mucho y viva Colombia libre viva Venezuela libre viva Cuba libre viva Nicaragua libre y de verdad seamos libres desde nuestras mentes así que cuídense mucho y felicidad los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión con el apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos los invitamos a que se suscriban patreon.com barra repúblicos Políticamente Incorrectos fue presentado por ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro clavadista venezolano de 38 años de edad Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales disciplina conocida también como clavados perteneció a la selección nacional de Venezuela ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país Venezuela las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional lúdico ¡Suscríbete al canal! Gracias.